Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este vídeo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Alguien debería advertirnos que mientras más creces, más complicado es conocer gente. Hola, hola. Yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenida, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar un día más, un episodio más, una semana más conmigo. Oigan, no sé si ustedes sabían, pero acá tu tía está a punto de cumplir 30 años. Y sin importar lo que la gente diga, personalmente me emociona. Y es que digo que a pesar de todo porque me han dicho que es cuando empiezan los problemas, las enfermedades, que es cuando tu vida empieza a ir en declive, que ya no tienes escapatoria, que ya lograste lo que tenías que lograr y hasta ahí llegaste. Y es como chill. Y la gente de que no, es que tus 30 aparte, tu reloj biológico como mujer ya va a valer madres. Y ya, ¿por qué no te has casado? ¿Por qué no tienes un novio? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es algo que particularmente me llena como de una ansiedad, pero una ansiedad buena, ¿no? Una ansiedad de esas ojetes que las cuales he experimentado y a lo mejor tú también, que me hacen llorar y decir ¡Ay, no se lo acercan mi vida! ¡Auxilio! ¡Crisis! No. Te voy a decir como una angustia feliz. En la que yo digo ¡Wow! Lo mágico que es llegar a los 30 años. Es que yo siento que apenas voy a empezar a hacer muchas cosas. Lo único que hasta la fecha me conflictúa mucho es... ¿Cómo chingadas lo voy a hacer para seguir conociendo gente chida? Amigas, amigos y demás. Y es que las personas que están en sus 20 y algo apenas están en la universidad o apenas van a terminar la universidad. Entonces siento que todavía están a punto de entrar por primera vez a sus ámbitos laborales, también algunos. A sus maestrías, porque algunos se alocan y quieren entrar a maestrías luego, luego. Vienes a conocer gente de la uni, de otras carreras a lo mejor, de amigos de amigos y demás. Y luego entras al ámbito laboral donde conoces más gente y luego esa gente te lleva a más gente. Pero luego vas creciendo. Y llegas a mi punto. A los casi 30, a los 30 años. Donde tu círculo social está... Si no... Totalmente y concluyente definido. Sí está bastante definido. Porque ya tienes amistad de años. Porque ya tienes amistades que sabes que no quieres perder. Porque amistades que no necesitabas en tu vida ya se fueron y tú estás consciente. Te das cuenta de muchas cosas y de repente dices... Aguántate un momento. ¿En dónde y cómo voy a conocer a más gente? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Yo quiero conocer más gente, ¿no? Y entonces la gente, como yo, dice... Bueno, no hay problema. Voy a bajar aplicación de citas para conocer gente. Y entonces empieza algo aquí bien raro. Porque... Que fue lo que yo hice, por ejemplo. Me metí para conocer gente. Y los vatos o buscan una morra para casarse. O buscan sexo casual. Y luego están los puntos medios. Que según ellos no buscan nada. Pero al final de cuentas siempre buscan algo. Lo que sea que busquen. Ellos sabrán. Pero no todos están dispuestos a ser tus amigos. Y es algo un poco duro de asimilar. Y luego dices... Bueno, me voy a meter en esta otra función de Bumble. Que se llama Bumble VFF. Donde es para conocer gente de amistad. Pero de inicio solamente te muestra personas de tu mismo sexo. Lo cual es raro. En mi aspecto, por ejemplo. Porque yo decía... ¿Cómo carajos? Es que también por su físico. Voy a elegir quién es mi amiga y quién no. Y luego dices... Bueno... Pues esperemos a ver qué pasa. A ver si mi círculo de amistad se amplía. Y yo logro conocer a más gente. Pero se está volviendo más complicado, ¿no? Y luego la gente te dice... Bueno, no importa. Ve a los antros o ve a los bares. Y ahí conoces gente. Y yo de que... No. O sea, no es como en el kinder. Que nada más llegabas y... Hola. ¿Somos amigos? Sí, qué padre. Mientras más creces, más complicado es. Porque aparte de todo, te vuelves más selectivo. Así como te vuelves, espero, más selectivo con tus parejas, te vuelves también muy selectivo con tus amigos. Porque ya tuviste experiencias buenas y malas con amistades. Y también vas entendiendo, por ejemplo, que el crecer es darte cuenta también de eso. Que tienes amigos para ciertas cosas. Amigos para las pedas. Amigos para el cine. Amigos para viajar. Amigos para contarles. Amigos, amigos, amigos reales. Tampoco es como que vayas por la vida diciendo... Tú vas a ser mi amigo. Tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí. Porque aparte, a simple vista, las apariencias engañan. Como en todo. Por ejemplo, mi caso es que yo llego a un lugar donde no conozco a nadie y sé que voy a tener cara de mamona, pero cara de mamona involuntaria. Porque es mi ansiedad reflejándose. Así como el... Si no me estás viendo en YouTube, lo siento, pero estoy poniendo cara de... Te odio, pero en realidad solo es mi cabeza diciendo así como... ¿Qué pedo con esta gente? ¿Qué puedo compartirles? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de lo complicado que es conocer más gente, ¿no? Y hay muchas personas a las que se les hace muy sencillo decir cosas como eso de ve a un bar y conoce gente o sal y conoce gente. Y por ejemplo, yo conocía a un güey por Bumble que era nuevo en la ciudad de León y su empresa lo había mandado junto con otra chica como para incursionar aquí en León y no sé qué, pero solamente eran ellos dos. Y me decía, güey, la neta es que la veo solamente a ella, todos los días salgo y ya no quiero estar con ella, o sea, yo quiero conocer más gente. Y le decía, que pues haz actividades, güey, o sea, métete como a talleres, a cursos, métete a un pinche equipo de fútbol, yo qué sé, o sea, haz algo donde puedas relacionar con más gente, ¿no? Y lo cierto es que incluso a veces conocer gente es un privilegio, porque yo entiendo y no juzgo a la gente que ve mal las aplicaciones de citas. Cada quien piensa lo que quiere y como quiere, ya hablaremos de esto en otro episodio, como les digo, ya tengo gente que va a venir para hablar de esto. Sin embargo, entiendo que no todos quieran estar ahí dentro porque no entienden muy bien la dinámica o tal, pero sí entiendo también que a veces el conocer gente es un privilegio, que cuesta dinero, que meterte actividades cuesta, es gasolina, es tiempo, es transporte, es alimento, es pagar un taller, es pagar un curso, es pagar un lo que sea para intentar interactuar con la gente. Y mientras más vas creciendo, más es difícil. Porque sí, cuando eres chiquito te meten a cursos de verano, te meten a clases de natación, te meten a clases de piano, no sé, güey. Te meten a clases de teatro, de baile, donde conoces mucha gente, quieras o no, porque tienes que convivir con más gente. Pero de repente, cuando creces, cuando vas llegando a tus treintas, donde dices, güey, no quiero estar gastando mi dinero para conocer gente, y la gente que ya está conmigo, ya conozco a su círculo, su círculo ya me conoce, ya son mis círculos, ahora que se empieza a volver muy complicado. Y creo que eso es lo único, que no voy a decir que no me gusta, sin embargo, sí que no disfruto tanto del hecho de estar a punto de cumplir treinta. El cómo voy a conocer más gente, cómo puedo interactuar. Sí sé, o sea, tengo la base, tengo el conocimiento, tengo los modos, pero de nuevo, ¿cómo se hace para llegar y hacer amigos y no gastar todo tu dinero y más, no? O sea, es un proceso muy complicado. Creo que eso es lo único que me cuesta trabajo, ¿no? Y tampoco es como que llegues con tus amigas y, oye, apreciéntame a tus amigas y amigos, ¿no? Para que también sean mis amigos. O sea, es muy raro, es genuinamente algo que a mí me conflictúa mucho hasta la fecha y que voy a tener que ir descubriendo poco a poco. Sé que no he terminado de conocer a la gente que tengo que conocer. Sé que en viajes puedo conocer gente, sé que por internet puedo conocer gente, sé que mis amigos eventualmente van a tener otros amigos que a la larga pueden ser mis conocidos y a lo mejor hasta amigos. Sin embargo, es un proceso más lento. Es un proceso más cansado, es un proceso más complicado, es un proceso más selectivo. Y por eso es tan duro a veces el hecho de conocer a gente mientras más vas creciendo. Por eso cuando ves a tus papás, los ves con la misma gente de siempre, ¿no? Y dices, ¿por qué no tienen más amigos ni papás? Pues porque se va haciendo más complicado. Y eso genuinamente es lo único a lo que le tengo un poco de miedo de ir cumpliendo. En general, más años, no los 30, más años. Entonces, pues nada, no sé cuántos años tengas tú, así que me encantaría que en los comentarios me dijeras cuántos años tienes y cómo es la manera en la que tú conoces a gente nueva, a nuevas amistades. Pero pues nada, yo soy Val, soy como tú. Y recuerda que tengo redes sociales arroba vale bigotes y arroba soy como tú pod. Yo les mando un beso enorme y nos escuchamos la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!